Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Muchísimas gracias por pasar Hoy seguimos con las revisiones de AJ and the Queen de Netflix Hoy con el capítulo número 4 titulado Louisville Así que comenzamos inmediatamente Recuerda suscribirte, activa esa campana mi amor Para que nunca te pierdas cuando suba contenido nuevo Comenta, comparte, regálame un like, en fin Lo de siempre, ya ustedes saben cómo funciona el negocio Gracias por mirar, vamos con la presentación y regresamos con la revisión De el que hasta el momento viene siendo mi episodio favorito Louisville Y bueno chicos, en el episodio número 4 Después de casi como que retrasarse un poco la gira Debido a todo el arreglo del carro por culpa del accidente Finalmente RuPaul llega con la niñita a el pueblo de Louisville Donde ella está de headliner en el show, en este club Que creo que fue uno de los más decentes que vimos en la temporada Cuando ella llega se da cuenta de que su foto está en el piso Cosa que sí sucede, eso cada vez que alguien está invitado A una casa donde hay figuras establecidas que actúan siempre cada noche en ese lugar Créeme mi amor, que cuando la invitada llega Es verdad que le hacen guerra psicológica y le hacen la vida un yogur Pues cuando ella entra lo primero que se da cuenta es que su foto está tirada en el piso Y bueno pues nada, la ponen de vuelta Cuando ella entra ya a lo que es el camerino Pues ahí tenemos a J. Jolie, a Mariah Valenciaga y a Kennedy Davenport Este fue uno de esos episodios en los que más dragas tuvimos Sobre todo de RuPaul's Drag Race Pues bueno, ella llega, resulta de que este trío de chicas eran las típicas Mean Girls Estaban casi que haciendo la vida imposible no solo a Ruby Red Sino también hasta el que manejaba el club A Brian, que es el personaje que estaba haciendo Chad Michael en la serie Que bueno pues demostró que, o sea, como que se le da de cierta manera Digamos que un poco fácil la actuación Que estaba haciendo el personaje de Brian que era quien hacía las personificaciones de Cher Entonces cuando Ruby Red pregunta por ella Las loquitas le dicen, las Mean Girls De que él hace meses que no trabaja Que a veces dice que es por gripe Otras veces es porque dando cualquier motivo Y resulta que lo que tiene es una gran depresión Bueno, entonces respecto a estas loquitas envidiosas, malas y súper dañinas y venenosas Es verdad que eso existe No de la manera en la que lo presentaron Porque normalmente no es como que una termina las frases de la otra O dicen las cosas al mismo tiempo O sea, es más bien como que si hay ese veneno con la invitada Con la que llega, con la que se le da la preferencia Por ser de fuera Es verdad que ese trato si se siente Esa vibra si llega por parte de las habituales del club Pero normalmente no es como que se da tampoco Así como que manada Tengo que decir que bueno En este episodio La verdad que me gustó mucho Que tuvimos varios cambios En diferentes timelines de RuPaul Me encantó por ejemplo Ya cuando Chad Michaels Se regresa después de que RuPaul habla con ella A trabajar al club Y es cuando tiene como que ese pequeño Espasmo en el escenario Y RuPaul la empieza pues como que A animar Oh my god Me encantó ese look de RuPaul Así bien ajustado Todo en negro Brilloso Ese pelo Ese maquillaje Perra, perra, perra Dándole el ánimo Esa escena me encantó Resulta que este es en el episodio Donde Ruby Red Descubre Una vez que pues Se reúne con Brian Cuando lo va a visitar De que la razón por la que Brian Está pasando por todo esto Es por un mal amor Y es cuando descubren De que ese mal amor Es el cubano loco Que también le estafó a ella Aquí es cuando descubrimos Que es que el chiquito Se dedicaba a eso A buscar a dragas A personas mayores Que le sirvieran como The sugar daddy Para quitarle todo el dinero A Brian lo secó Le sacó la vida Le quitó todo Y bueno Después obviamente lo dejó Brian como estaba enamorado Pues se deprimió Y esa es la razón Por la que se había Casi que retirado Otro detalle Muy importante Que va a ser Primordial Que entendamos En lo que es El guion De esta primera temporada Es cuando Brian Le dice a Ruby Red De que A ella El chiquito Jamás La había besado Y eso es una gran realidad Casi siempre El bugarrón El tipo que está contigo Pero que dice Que no es gay O a veces O sea Tú sabes Este tipo de hombre Que se come Un homosexual Pero no se siente homosexual No se identifica Como homosexual Es verdad Que muchas veces No besan No quieren besar Porque en su mente Es rara No sé No entiendo por qué Yo no soy psicóloga Pero es verdad Que eso es una gran realidad De que muchas veces Este tipo de hombre No besa Entonces Brian Le dice Le pregunta De hecho a Ruby Red Que si alguna vez Él a ella La besó Y ella le dice Que sí Y Brian Se queda como diciendo A mí nunca me besó Y esto obviamente Es algo que por lo menos A mí como espectadora Me ayudó a entender Que al parecer Los sentimientos Entonces del descarado Si eran como que Un poco más reales Con Ruby Red En relación Como había sido Con el resto De sus otras víctimas Ahora Hablemos de Sean Deleer Tengo que decirles Que me molestó Tanto De que en este episodio Echaran a perder el número Como echaron a perder Todos los números En cada capítulo Este Yo me atrevería A decir Que ha sido Yo Que les puedo decir La vez En tanto en ficción Como en vida real Que RuPaul más bella Se ha visto Mi amor Ese traje Era de millones Yo no sé Que se utilizó Si era piedrería Barata de Walmart O si eran piedras De verdad Sorosky Buenísimas Pero mi amor Cuando la cámara Cogí ese traje Lo dejaba Que era un sueño La peluca La vuelvo a ver Un poco Como que muy Falsa Muy casco Pero mi amor Esa cara de RuPaul Estaba de millones Y el traje Era un sueño Vuelvo y repito Esta es Si ustedes me preguntaran Cuando es la ocasión Que más perra Tu has visto a RuPaul Vestida en tu vida Fue esta mi amor Obviamente No como RuPaul Sino en su personaje De Ruby Ray Pero el final del día Es la vieja La que está detrás Mi amor Esa estaba de millones Me dolió tanto Que echaran a perder El número Con la caída Después de que estuviera Colgando en la soga Pero en fin Y eso también Que es como Les estoy diciendo Ahora la nueva Cosa que estaremos Haciendo Es más bien Viendo que tan real O no Son las cosas Que suceden Eso si también Sucede mucho Es verdad Que la gente En los club Cuando va a una invitada Yo no creo Que vaya necesariamente Atreverse a tanto Como que a cortarte Una soga Que te puedas Reventar la cabeza Pero si es verdad Que te tratan De hacer algo Que se te parte Un tacón O que un vestido El zipper Se le echa a perder Y se rompa O le hagan un hueco O te quemen el vestido Con un cigarro O le tiren una bebida Es verdad Que si te tratan De sabotear Tu número Eso si sucede Y de verdad Que bueno Este capítulo Me encantó Ahora Hablemos de Shawn Michael Cuando pide 20 minutos Para estar lista Que eso no sucede Al menos que quiera salir Como que parezca Una chola Pero bueno Cuando pide los 20 minutos Para alistarse Y regresa al show Oh my god Me encantó Tanto verla Haciendo de Cher Pero Cher La actuala Como luce ahora De hecho La canción que hizo Chad Michaels Fue Waterloo Que es parte De la banda sonora De la segunda parte De esta película Que hicieron Que era Tu sabes De lo Java Y todo eso Pero Cantando Como se llamaba La película original Bueno Déjenme saber Ustedes Cómo se llamaba La película original Que después Le hicieron una secuela Y en la secuela Cher participó Y bueno Pues entonces Cher Para la película Hizo una banda sonora Con las canciones De Ava Y bueno Pues fue Waterloo La que hizo Yo no puedo creer Que yo no me acuerdo Del nombre de esa película Con tanto que me encanta Dios mío Pero bueno En fin Esa película Bien super Mamma mía Here we go Again Tu sabes Uno tiene que hacer memoria La puta Las pastillas La tienen loca Pero bueno Mamma mía Para la segunda parte De mamma mía Y de verdad Que bueno Tengo de verdad Que decir Que me reí muchísimo A carcajada Me cagué de risa Cada vez que la cámara Enfocaba a Kennedy Y Kennedy tenía un ojo En China Y el otro en Brasil Ja 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 Ay Dios mío Y las cosas que decía No no Es que Es que Que te puedo decir Este fue el fucking capítulo Que más me ha gustado a mí Hasta ahora No de verdad Que divino 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 Me entretuvo mucho Después de lo aburridito Que estuvo el anterior Así que Dejen ustedes Saber que piensan Les doy gracias De todo corazón Por estarme acompañando En las revisiones Yo sé que muchos de ustedes Están bravos Porque estoy haciéndolo Separado por capítulo En vez de haber hecho Pues como que una revisión General de toda la serie Pero chicos No tenemos más nada que ver Solo está de más De que yo venga Y haga mis revisiones De cada capítulo Porque con tantas cosas Que quiero compartir Siento que es lo más Inteligente Que yo le haga las revisiones A cada episodio Para poderles dar A entender quizás Un poquitico mejor Realmente que sucede En la vida real Y no tanto como quizás Lo pusieron en la serie Así que a las personas Que no les ha gustado mucho La idea Perdón Yo sé que también Hubiera sido inteligente Haber hecho una revisión Para toda la temporada Pero bueno De todas maneras También estamos celebrando Que es la primera temporada En la historia Y nada Hay que celebrarlo Porque es un gran avance Yo siento Para nuestra comunidad De que Un show Totalmente Full Gay Y no tanto Gay Sino como que Para drag Con drag Y desde las drags Pues sea O sea Puesto a escena En una plataforma Que llega a millones Como es el caso De Netflix Gracias por mirar Y nos estamos viendo En el Capítulo 5 Eso no fue un peo Fue el material De la silla Que suena Nos vemos muy pronto Chao